¿Cómo va a ser el verano de aquí? ¿Cómo va a ser el verano de aquí? ¿Cómo va a ser el verano de aquí? Pedro nos tiene muchísima confianza y nosotros vamos a retribuir esa confianza con muchísimo trabajo y con buenas actuaciones. Bueno, primero, ahorita como te comentaba, estoy disfrutando muchísimo cada momento, pero mi meta es triunfar aquí en Rangers, corresponder a esa confianza que me tienen. Bueno, eso sabemos que no es lo ideal, que sí debe de haber un mayor balance entre los jugadores mexicanos y los jugadores extranjeros y que los jugadores extranjeros que lleguen sean jugadores de gran nivel, pero para mí como mexicano sí te podría decir que lo ideal es que haya más oportunidad para los jugadores mexicanos, sobre todo para los jugadores jóvenes, porque si no más adelante los únicos que vamos a subir vamos a ser los mexicanos con la selección nacional que van a haber menos opciones para poder sacar jugadores para selección.